Los nuevos lifters que intentan ir al gimnasio, a veces se pueden intimidar o jurar ¿Qué consejos tengo para ellos para sobrevivir eso? Las personas más bienes que he conocido, las personas que me ayudaron el más eran las más grandes y más malas Me encanta este mensaje Entiende que la gente que llega al gimnasio es igual que tú cuando llegaste con llena de inseguridades ¿Sabes? El Joey Suolo es como el Batman del gimnasio, es el puta De hecho vamos a ponerlo, está mamadísimo Y una vez más, cambiando vidas y creando un impacto en la comunidad del fitness Y Joey Suolo sale para decirle Te quieres relajar, la raja En plan la peña mira a la peña en el gim ¡Achís! 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 ¡It's kinda cool and it's interesting and it's edgy! ¡Me llevo follando a tu b... ¡Si es el Club Megatrix! ¡Achís! ¡Deja de... ¡Achís! ¡Achís! Hace poco le hablaba con un colega que también tenía miedo de eso Que hacía tiempo que no iba al gimnasio porque le daba como inseguridad y tal Y decía, tío, si a nadie le importa ahí Me decías que soy muy pequeño, soy muy delgado, no sé qué Y decía Pues precisamente por eso, nadie te va a prestar atención Quiero decir, si lo que tienes miedo Es a que la gente te mire Tú créeme que el pavo que está mamadísimo No te va a estar mirando a ti Que al final al que miran en un gimnasio Pasa que está trimamao Y lo ves como hace... Hay gente que lo ve para ver si lo hace mal Y gente que lo ve para hacerlo como él Entonces, tú si eres nuevo en el gimnasio No te preocupes que nadie te va a molestar Vas ahí haciendo tus cositas poco a poco A tu aire Preguntando Preguntar es importante, tío Yo cuando empecé había un monitor en mi gimnasio en Coruña Que, joder, era un puto crack, la verdad Todos los monitores de mi gimnasio eran bastante rancios Iban ahí como de flipados Y ese era un chaval joven que estaba de becario Estaba bastante fuerte Y a mí me vino y me dijo Oye, tío, ¿qué te han dado una tabla, no? Por aquí Y yo, sí, me han hecho una tabla así de... Mítica Me dice, a ver ¿Me la dejas que le echo un ojo? Y yo, sí, sí Y le echo un ojo y me dijo Mira, pues... Si quieres este entrenamiento te enseño yo a hacerlo Y yo le digo, joder, vale Me dice, si total no tengo nada que hacer aquí Y estuve ahí un par de semanas enseñándome cosas Siempre hay gente así Y si no es un monitor es un pavo del gimnasio Cualquiera Ligo Manu y dice De mí se reían Siempre hay... No sé si alguno conoce al Joey Suolo Es un creador de contenido americano Creo que es norteamericano O igual es canadiense, no lo sé Australiano no es porque lo entiendo hablar Pero ese tío tiene como bastantes millones en TikTok Y su contenido se dedica puramente a meterle cera A la gente que sube vídeos en TikTok Riendose de peña del gimnasio Ya no hablo de los míticos taraos Que pillan una polea y se la atan en el culo Y empiezan a volar y salen en recopilaciones de Planet Fitness Sino igual alguien que está en el gimnasio Y ve a un chaval haciendo contractora de pecho mal Y lo graba y dice Uy, ¿qué está haciendo? Y sale el Joey Suolo este Y dice Que sepas que esto que has hecho me parece fatal Eres un auténtico maleducado Y creo que deberías volver a ese gimnasio Y disculparte con la persona que has grabado Porque en la cultura del gimnasio Lo último que necesitamos Esa gente que se ría de los demás Entiende que la gente que llega al gimnasio Es igual que tú cuando llegaste Con llena de inseguridades Que quieres... ¿Sabes? El Joey Suolo es como el Batman Del gimnasio Es como lo contrario a mí con los tatuajes O sea, a mí me tenéis en TikTok Para reírme de los tatuajes de todo el mundo Joey Suolo está en TikTok Para que la gente no se ría De la peña que va al gimnasio Es como la antítesis de mí Pero es un crack Es un crack, tío Yo lo amo Aparte es un tío que estuvo a punto de matarse Que fue adicto a mil mierdas Y ahora cuatro millones y medio Que tú ves a este tío en el gimnasio Y te cagas encima, ¿sabes? Dices tú Dios, menudo Macoy O sea, como lo mire me va a meter un puñetazo en los dientes Que me los voy a llevar a casa en la mano Por ejemplo También critica mucho los vídeos de algunas pibas Que se graban haciendo una serie Y en ese momento algún tío las está mirando Como podrían mirar a cualquier pavo tirando una serie Y las pibas suben el vídeo rollo Mira, está asqueroso Que mientras yo hacía repeticiones Me miró durante una milésima de segundo Y Joey Suolo sale para decirle ¿Te quieres relajar? La raja En plan, la peña mira a la peña en el gim Bien porque les llama la atención Cómo vas vestido Bien porque estás tirando algo Que no están acostumbrados a ver O bien porque tienes un pedazo de culazo Y en ese momento el tío acaba de tirar 200 kilos Se levanta y lo primero que ve es un buen bullete Y se queda pillado un segundo A mí me ha pasado Y Joey Suolo se pone ahí rollo A ver, relajaos Es que es el puto amo Además a mí me parece un tío guapísimo O sea, es como, bueno O sea, tiene unos agujeros de la nariz Que yo creo que puede respirar todo el oxígeno del mundo Pero no es algo necesariamente malo Está todo el día Mira esto No está mamado, casi Me encanta Dice Hace 18 meses estaba enganchado a los opioides Tenía pensamiento suicida Y estaba completamente solo Y sin sentido Sin motivación Sin propósito Nunca sé cómo traducir purpose Realmente Propósito Sí A día de hoy estoy limpio Feliz Agradecido Por cada día en el que me levanto Y una vez más cambiando vidas Y creando un impacto en la comunidad del fitness Vale, quiero que todos los que estéis pasando por algo parecido Luchando las mismas batallas que yo luché Que sepáis que no estáis solos Eres fuerte Puedes luchar contra la adicción Puedes ser feliz una vez más Si yo puedo, tú puedes A un pasito cada día Rollo poquito a poco De hecho, mira Jamás pensé en hacer un vídeo sobre yo y suolo Pero ya que estamos Aprovecho para sacarlo en YouTube y... ¡Dios! ¡Dios! Vale, vale O sea que la persona que grabó este vídeo Esto parece como que lo está grabando la novia a este pavo Y que le está llamando nena por utilizar almohadilla Vale, pues está vacilando porque está levantando Solo 60 kilos Que para mucha gente es muchísimo O sea, quiero decir Es que claro, depende de tu tamaño Lo que entrenes, joder Hay gente que hacer una sentadilla con su propio peso Sin nada ya cuesta Si no ha entrenado eso Si no está en forma Hay gente que levanta 300 kilos Pero ¿qué quiero decir? ¿Estás tratando de decir Que desde que no levanta mucho peso O usando un pavo Que es una chica? Algo que me mola muchísimo Muchísimo de yo y suolo Que igual me hace un vídeo Porque se piensa que lo estoy vacilando Me mola que lleva las gorras hacia atrás Y se le ve la cabeza pelada Pero que no toca con el tope de la gorra O sea, se ve como que hay un vacío Entre la cabeza y la gorra Y me hace mucha gracia Este lo fundió, ¿eh? Le está diciendo Igual lo que tienes es celos De que ese tío que está ahí levantando Lo que él puede Tengo una novia justo atrás Que lo esté apoyando y tal Y tú no O sea, le está metiendo cera Es que yo y suelo es Dios Aparte es un tío Míralo, míralo Es que qué mamado está el cabrón Toma pollo de buenísima calidad Dios, menudo buque Es que no se puede estar más mamado ¡Bum! Y se tira un backflip guapísimo además, ¿eh? Qué cabrón ¿Cómo se lo metió así, tío? Lo tira Lo tira bastante bien además Hace lo de lanzar los brazos al cielo Ganar altura Se agrupa bastante Hostia Qué puto crack Aparte siempre es como muy polite el tío Tiene una manera de comunicar Que es imposible Llevarle la contraria ¿Sabes? O sea Nunca dice Nunca empieza un vídeo diciendo Al hijo de la gran puta Que grabó este vídeo Como te vea Te voy a meter un par de hostias Por retrasado Nunca es así Es todo lo contrario Rolio Empiezo un vídeo diciendo Lo que más triste me pone De ver vídeos como este Es el hecho de que ¿Sabes? Es como súper Es muy buen comunicador Este pavo Ah, y este nota se está metiendo Vale Para los que no sepáis inglés Y no entendáis Lo que ocurre en la mayoría de los vídeos Que no sé por qué Yo los que suelo ver normalmente Entiendo perfectamente Qué es lo que ocurre Estos dos ejemplos Que acabo de elegir No entiendo nada Lo que ocurre en los vídeos Básicamente Este pavo Se graba a sí mismo Entrenando Y cuando llega esta señora Pone Actividad de novatos Ambiente de novatos ¿No? Y dice Una fase del gimnasio Que debería saltarte Es no guardar tus cosas En la taquilla Literalmente Más subnormal Imposible Este pavo Y a ti ¿Qué más te da? Si de hecho hay gente La mayoría de los powerlifters Y peñas Y bueno Y culturistas también Se llevan la mochila Con ellos Dentro del gimnasio Porque llevan ahí Toda la cacharrada Que necesitan para entrenar O sea Que ni que fuera una cosa De novatos El llevar tus cosas Contigo a las máquinas Ah O sea Que es un entrenador Este pavo Es un fitness Coach Claro Esto se china El Joey Suolo Dice Si eres un pavo Que va al gimnasio Normal Y tienes un mal día Y te flipas grabando a alguien Pues te voy a curtir Pero Pero como encima Seas alguien Un referente Del fitness Es que te voy a dar Pal pelo Dice Tú tienes que leer Su lenguaje corporal Ya la ves acercándose Con mucha inseguridad Tú tienes que leer eso Eres un líder De la comunidad fitness Y digo Es que Es que Es que Y de mi consejo Es que te disculpes Con esta señora Aparte es que Es como muy profesor De colegio Rollo Y ahora mismo Vas A donde está esa señora Le pides perdón Y le das un abrazo Que lo vea Yo creo que más de uno Lo ha hecho O sea Yo Grabo un vídeo de estos En el gimnasio Me contesta Joey Suolo Diciéndome Que espera Que lo mínimo Que pueda hacer Es ir a donde está esa persona Y pedirle disculpas Y literalmente Veo el vídeo Me he visto Salgo Y voy Dice Brad Calva Yo me como las verduras Si me lo dice este señor Pero que Esto todo vino A que Alguien me preguntó Que cómo se mete Por primera vez En el gimnasio Que tal Y que digo Que la peña más grande Del gimnasio No es que sea Algo generalizado Pero suele haber gente Muy agradable Y muy colega Que quiera ayudar Y digo Joey Suolo Es el clásico ejemplo Es un pavo Que tú lo ves en el gimnasio Y vamos Yo me cago encima Buah Este pavo es un crack también No sé cómo se llama Ah Ziegler Monster A este tío lo sigo Y mola mucho también Tiene la voz más profunda Que he escuchado jamás Y en este lo está comentando Porque a este le gusta Cuando hay un vídeo bueno Él también lo comenta O sea Está un buen pavo Joey Suolo Que se ha montado una carrera De cagarse en la madre De todos los que se meten Con alguien en el gimnasio Pero no solo se queda ahí Joey Suolo graba un vídeo Y da su reacción Y dice Esto es lo que me gusta ver Así me gusta ver A la gente de la cultura fitness Tal Dios Es que está Está mamadísimo Este tío de aquí Está fuertito Me refiero Míralo Con sus pectorales Sus abs Y mira al otro A su lado Que grima me da Hacer backflips No se habrá metido No No se metió Ningún ciclo Posté esto en mi instagram Para que la gente rezase Mucha gente envió amor Y rezos Que la hicieron muy feliz Cinco años de dolor horrible Muchas complicaciones Nunca dejó Nunca dejó de luchar Y hoy Está libre Del cáncer La madre Joey Suolo Se ha curado Joey Suolo Tío Me alegro mogollón Que historia más bonita Que guay Pues me hace ilusión Hablar de él La verdad Porque mira que lo sigo Pero jamás dije En qué momento Voy a hacer yo un vídeo Sobre él Aparte estas cosas A él le molan Fijo que lo ve el vídeo Aunque no entiendo una mierda Fijo que luego ve mi contenido Y empieza a hacer contenido Rollo Este hijo de puta De René ZZ Se dedica A burlarse de la gente Es un experto en bullying Y me dice René Me dicen un vídeo René Lo que deberías hacer ahora Es pedirle perdón Al vampiro latino A Ed Sheeran Y a toda la gente A la que has Maltratado psicológicamente Y quiero que borres tu canal Y quiero que te vayas A tomar por el culo Dice Braz Calva Con que no veas tu vídeo De Ed Sheeran Todo bien Ya René ZZ Quiero que vayas ahora mismo A visitar a Ed Sheeran Y le des un beso en la frente Y un abrazo Y yo ahí Vale vale Ya voy Perdón Para el que lo quiera seguir Y no le haya quedado claro De Joey Swole Te lo respeto Y no le haya quedado claro